¡Hola niños! Hoy vamos a trabajar una nueva técnica de motricidad. Esta técnica se llama recortar. Es importante recordar que los ejercicios de motricidad nos sirven para coordinar los movimientos de nuestras manitos, desde los músculos más pequeñitos de los deditos hasta nuestra mano completita. Por eso, síganme con estos ejercicios. Abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. ¡Muy bien! Y para trabajar con la técnica de recortar necesitamos los siguientes materiales. Una lámina con un dibujo, el cual vamos a recortar, así como este, y nuestra tijera. Ahora, ¿cómo tomamos nuestra tijera? Muy atento. Nuestra tijera tiene dos orificios. En uno de ellos va el dedo pulgar y en el otro va el índice y el mayor. De esta forma. siempre el dedo pulgar hacia arriba y el índice y el mayor hacia abajo. Pero para que se les haga más fácil, le vamos a pedir al papá o a la mamá que en nuestro dedo pulgar nos pegue un sticker. El que más nos guste. En mi caso, me encanta esta estrellita. Entonces, así me voy a acordar de estar constantemente mirando la estrellita. Así. Que mis ojos vean siempre la estrellita. O sea, el pulgar debe ir hacia arriba. ¿Ven? Lo otro muy importante para tomar la tijera de manera correcta es hacer el siguiente ejercicio. Síganme. Hacia afuera, hacia adentro. Hacia afuera, hacia adentro. Porque hacia afuera debe ir siempre la punta de mi tijera. Así. Hacia afuera, siempre la punta de nuestra tijera. Entonces, el dedo pulgar va hacia arriba, el índice y el mayor hacia abajo y la punta de la tijera hacia afuera. Y de esta forma ya estamos preparados para recortar. Con la otra manito tomamos nuestra lámina y hacemos el movimiento abriendo cerrando, abriendo cerrando. Y así comenzamos a recortar. Y listo. Hemos terminado de recortar. ¿Les gustó? ¡Muy bien! Ahora les toca a ustedes. Y yo sé que lo harán excelente. Que estén muy bien, mis niños. ¡Chao, chao!